Si hay algo que me gusta de ti, son tus besos Están mojados cuando me ves llegar Mi mejor amigo, siempre está conmigo Algunos tienen hambre, algunos tienen frío, pero sonríen igual Si hay algo que me gusta de ti, son tus ojos Luminosos que hablan sin hablar Mi mejor amigo Si hay algo que me gusta de ti, son tus ojos